Música Y ahora, y ahora, ya si no quisiste, me pasaste a mi gente, así de la vida. Nadie quiero sin dinero, a mi siempre no te quiero, y mi palabra valeré. Y ahora, ya si no quisiste, me pasaste a mi gente, así de la vida, ya si no quisiste, me pasaste a mi gente, así de la vida. Y ahora, ya si no quisiste, me pasaste a mi gente, así de la vida, ya si no quisiste, me pasaste a mi gente, así de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!